Ami La mujer que yo quiero no necesita Bañarse cada noche en agua bendita Tiene muchos defectos dice mi madre Y demasiados huesos dice mi padre Pero ella es más verdad que el pan y la tierra Mi amor es un amor de antes de la guerra Para saberlo La mujer que yo quiero es fruta jugosa Madurando feliz, dulce y validosa Mi mujer no necesita Solo un poquito que gano la mantengo ella solita Mi mujer no necesita Mi querida mamacita Mi mujer no necesita No necesita, no necesita, no necesita Mi mujer no necesita Mi mujer que ella es muy buena y es muy linda y muy bonita Mi mujer no necesita Solo un poquito que gano la mantengo ella solita Mi mujer no necesita Mi mujer no necesita, no necesita, no necesita, no necesita Mi mujer no necesita Mi mujer que ella es muy buena y es muy linda y muy bonita Mi mujer no necesita Mi mujer no necesita Mi mujer no necesita ¡Gracias!